¡Brutal! Tremenda madrugada de terror. Pareja estaba en pleno descanso. Fueron sorprendidos por seis delincuentes. El hombre fue torturado. Se llevaron objetos de valor y su coche. Impresionante madrugada de terror. Veamos las imágenes primero, porque estamos allí en vivo. Ahora vamos con Camila Barral. Veamos lo que ocurría allí. Estaban durmiendo, la pareja estaba durmiendo. Seis delincuentes, prácticamente. Fueron un grupo comando, muy tranquilamente. Allí con una impunidad absoluta en medio de la noche, ingresando a esta vivienda en La Plata. Descansando los moradores, la pareja. Y sorprendidos por estos delincuentes, al joven, al hombre. Lo torturaron, lo golpearon, los amenazaron, les robaron de todo, incluso ese auto que estás viendo ahí. En el lugar de los hechos, trabajando desde bien temprano, Camila Barral, Cami, buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos en Villa Castells, en Gonet, calle 484 y diagonal 7. Con este video que ustedes estaban mencionando, ¿no? Seis delincuentes ingresaron al domicilio de esta pareja. Son chicos muy jóvenes. Es la mujer la que logra agarrar su teléfono celular y a través del WhatsApp en un grupo vecinal, da aviso y le menciona al resto de los vecinos que, por favor, llamen al 911 porque estaban atacando de manera brutal a su pareja. A este hombre, los seis delincuentes que ingresaron a través del garage de este lugar, llegan a lo que es la vivienda, los sorprenden, lo atan y comienzan a golpearlo, como ustedes estaban mencionando. Gracias al llamado de uno de los vecinos que se encontraba despierto a las 3 de la madrugada del día jueves, terminan dando aviso a la policía que rápidamente acude al lugar. No solo la policía, sino también el SAME, ¿no? Tuvo que contener a la mujer que se encontraba muy alterada a raíz de este suceso. ¿Qué le robaron? Pertenencias de valor del interior de la vivienda y también su vehículo, un Peugeot 308. En este momento están recabando las cámaras de seguridad de la zona de la calle 484 con intersección en diagonal 7 para poder dar con el paradero de estos seis delincuentes. Se activó la alarma vecinal y de nada sirvió. Bueno, todo este hecho quedó recabado en estas cámaras de seguridad que ustedes estaban viendo en imagen. O sea que a pesar de haber dado aviso, digo, nada, no pudieron ubicar ni localizar a ninguno de los seis delincuentes, ¿no? Digo, y tuvo suerte que a las 3 de la mañana había un vecino despierto. Pudo llamar a la policía y avisar, ¿no? Que se activara la alarma vecinal. Son 3 los delincuentes que ingresan al interior de la vivienda y otros 3 se quedan haciendo de campana en la zona externa a la vivienda. En ese contexto en el cual los delincuentes que estaban en el interior de la misma intentan atar a este hombre es que la mujer termina mandando un mensaje de WhatsApp al grupo de vecinos. Uno de ellos, como les mencionaba, estaba despierto y es el que termina dando aviso al 911 que muy, muy rápido llegó al lugar. Sin embargo, los delincuentes ya se habían dado a la fuga. Ahora, Cami, llama la atención la ferocidad con la que actuaron los delincuentes, muy jóvenes, ¿no? También, digo, ¿era solamente un robo o puede haber algo más de esto? Porque prácticamente que lo torturaron al joven dentro de la vivienda, lo ataron, lo golpearon o tendrían una data, una información quizá equivocada de que, no sé, tenía alguna fortuna, algún dinero importante dentro de la vivienda. Le pedían una suma de dinero que ellos creían que esta pareja tenía en el interior de la vivienda, ¿sí? De hecho, esto es lo que menciona la mujer a través del grupo de WhatsApp que le estaban pidiendo plata que, por favor, vengan a ayudarlo porque le estaban moliendo a golpes a el marido. Bueno, en virtud de eso es que los vecinos se terminan, inclusive algunos, acercando al lugar y en ese momento es que se terminan dando a la fuga los seis delincuentes. Son seis delincuentes muy jóvenes, de hecho, se puede ver en imágenes, en algunas, la cara de estas personas. Es por eso que se está intentando llevar a cabo o recabar las cámaras de seguridad para poder identificar a estos seis delincuentes. La pareja también, una pareja de menos de 30 años. Claro. ¿Cómo llegan los delincuentes? No se ve ningún vehículo, moto, nada. ¿Llegan caminando los delincuentes muy tranquilos, Camila? ¿Llama la atención? Como que tenían la casa marcada, ¿no? Digo, saben lo que están haciendo, a dónde se están metiendo. Es un barrio de casas bajas, muy tranquilo y bastante oscuro, les diría, de noche, porque hay poca luminaria en la zona. Es muy probable que hayan llegado caminando y se terminan dando a la fuga con el mismo vehículo de la pareja. Es decir, le roban las llaves y después con posterioridad, obviamente, el vehículo y ahí cargan las cosas para terminar dándose a la fuga con este vehículo que aún no fue encontrado. Claro, claro. Decías, Cami, que se están realizando tarea de recopilación de cámaras de seguridad para intentar dar entonces con los delincuentes que se dieron a la fuga. Exacto. Están dadas todas las medidas de seguridad en el barrio, ¿no? Lo que hablamos siempre. Tienen alarma vecinal, hay cámaras de seguridad de la mayoría de los vecinos. Forman estos grupos de WhatsApp para estar al tanto o alerta entre ellos si hay algún movimiento sospechoso. Bueno, de nada sirvió. Sí, tal vez, en salvar a la pareja o a este hombre que estaba siendo golpeado de manera brutal por estos seis delincuentes, pero lamentablemente el robo lograron cometerlo y se terminaron dando a la fuga. Ahora lo que se está haciendo es recabar las cámaras de seguridad para poder dar e identificar en este caso no solo al vehículo, sino también a los seis delincuentes. Una zona muy linda, se ve ahora de día, ¿no, Cami? Lo que vos estás mostrando allí. Una zona residencial, ¿no? Todas casitas, tampoco casas muy opulentas, casas de clase media, podemos decir. Pero llaman la atención, ¿sabés qué? Estoy notando, no hay tantas rejas. Se ve que están acostumbrados a vivir tranquilos. No veo muchas rejas por todos lados. Sí, hay un grupo de alarma vecinal. Lo incorporamos a Dani Gretschel, que ya está con nosotros. Además, Cami en el pase del programa. Hola, María. Hola, Gus. ¿Cómo están? Buen día. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Buen viernes. Otra vez La Plata, ¿no? Otra vez. Otra vez. Da la sensación que no hay barrio en La Plata que no esté lejos de sufrir los hechos de inseguridad. Esta semana hablábamos del abuelo de 87 años que encontraron asesinado. ¿Se acuerdan? Ayer lo hablábamos. A principio de semana también hablábamos de distintos robos en comercios. Una banda de chiquitos de 10, 12, 13 años que roban a los comerciantes. Y ahora esto, ¿no? Una pareja que resulta ser asaltada con un hecho muy, muy violento. Puedes decir otra vez La Plata y yo te diría y otra vez jóvenes delincuentes. O pibes chorros, generalmente son menores de edad o muy jóvenes como en este caso. Sí, claramente. Ahora, tengo entendido, Cami, traté de escucharte en lo previo al pase con los chicos, que la novia utiliza el teléfono, ¿no? Tiene tiempo, unos segunditos para llamar y decir a mi novio lo están torturando, ayúdennos. Sí, Dani, buen día. Así como lo estás comentando, es la novia la que en un momento de descuido de estos seis delincuentes termina avisando por el grupo de WhatsApp y activando la alarma vecinal, ¿no? En este mensaje al grupo de WhatsApp lo que estaban mencionando es que estaban torturando al marido con golpe de puño, que lo habían atado y que en virtud de eso necesitaba que llamaran a la policía. Uno de los vecinos que estaba despierto tres de la madrugada termina dando aviso al 9-11 y concurre al lugar, no solamente el 9-11, sino también el SAME para contener la situación, obviamente, y el ataque de crisis que estaba sufriendo, lamentablemente, la mujer, ¿no? Víctima de robo, no solo de su vehículo, sino también de pertenencia de valor. El hombre... Perdón, Gus, no te escuché bien. Repetí. Pero, ¿cómo está, Diego? ¿Cómo está de salud? Porque lo han golpeado tanto, digo, no sé. Vos, fíjate que, a ver, estás durmiendo en plena madrugada. No, terrible. No lo quiero ni imaginar. Sí, el hombre fue atendido por el SAME en el lugar. Digo, si es una pareja mayor, le puede dar un infarto, además, digo, ¿no? Porque estás durmiendo en plena madrugada en tu casa tranquilo, y se sacan así a los golpes de la cama. Si era una pareja muy joven, en este caso, 25 años aproximadamente, tenían ambos, pero sí, es como vos decís, si fuera una pareja de adultos mayores, probablemente podrían haber sufrido un hecho similar a eso. La realidad es que el lugar es una zona muy tranquila, de casas bajas, lo podrán observar ustedes. ¿Qué barrio el Camillo? En virtud de los hechos de inseguridad que están pasando en Villa Castells. Ah, Villa Castells, sí. Es Gonet. Sí, es Gonet. Es Gonet, está bien. Ahora, es raro que el auto ni apareció todavía, ¿no? No, Cami, digo, se lo llevaron, no se sabe nada de ningún delincuente. No, no apareció ni el auto ni pudieron identificar a los delincuentes. Nada. Solamente ahora están recabando las cámaras de seguridad para poder terminar de identificarlos y poder ver o hacer el seguimiento hasta el lugar en el cual estos delincuentes terminan abandonando el vehículo. Ahora, en el barrio, creo, estimo, como en todo barrio de la provincia de Buenos Aires, los vecinos tienen un grupo de WhatsApp en donde están en alerta permanente, ¿no? Medidas de seguridad que tienen que ver con cámaras de seguridad, cerco electrificado, las rejas más altas, alarmas vecinales. Y eso le salvó la vida al hombre. Creo que esto termina salvándole la vida, ¿no? Claro, claro. Por suerte lo tenía. Y activa al resto de los vecinos. De acuerdo. Fue la alarma vecinal la que termina generando no solo la alerta hacia los vecinos, sino también que los delincuentes terminen huyendo a raíz de escuchar el sonido de la alarma. Y estoy pensando y que ella logró, digamos, zafar y acceder al celular en ese momento porque si no, ni podía llamar. Ni poco podía dar aviso. Claro, se ve que los delincuentes cuando ingresan no la vieron a ella, no sé cómo habrá sido la escena, pero lo torturan, lo golpean a él y ella logra agarrar el celular y escribir a las 3 de la mañana. Gastón, no sé si tenías algún dato para agregar. Sí, básicamente son los delincuentes que se echan de esta manera. Fíjense que van caminando y deciden, digamos, se cortan solo y deciden de manera repentina ir a robar. ¿Se acuerdan ustedes, Dani, Gustavo, Mariela, cuando hablábamos de aquel video que la vecina los estaba filmando por los techos? ¿Somos los techistas? Ah, te acordás. Bueno, es el robo similar. Tres pan van por los techos, en este caso no era techo, y se bajan. Un detalle importante, la policía está tratando de, obviamente, identificarlos porque creen que podrían ser los mismos que la semana pasada torturaron a un abuelo y a una abuela en la casa que les tiraron agua caliente y los amenazaron con electrocutar. Muy cerca de ahí. Sospechan que podrían ser los mismos delincuentes. La misma banda. Está suelta. La violencia que ejercieron en ese hecho que marca Gastón y este que cuenta Camila es exactamente igual. Calcados. Por eso la policía creen que son parte de la misma banda. El método es el mismo, ingresar violentamente, sorprender a los titulares o los dueños de la vivienda y ser muy violentos con el hombre, ¿no? En este caso, un joven de 25 años y en aquel caso un hombre ya adulto. Tal cual. Ahora, ¿saltan? ¿No van a saltar el portón? ¿De qué manera, Gastón? Lo trepan, Dani. Lo van trepando. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está. Ahí está. Apenas se ve. No lo había visto. Ahí va. No lo trepan. Son pibes. Lo hacen enseguida. Tres ingresan y tres se quedan de campana afuera. Claro, con una facilidad absoluta. Para eso sí, esos son atletas. Pero bueno, Bueno, Dani, buen programa, buen viernes.